Pues buenas tardes a todos, gracias por estar aquí hoy. En primer lugar me gustaría dar las gracias a la Fundación MAFRE, al KBR, a María Pifar y a Carlos Goyonet por la acogida, por haber acogido ese proyecto tan ambicioso, esa primera exposición que hemos dedicado a una figura tan emblemática como Adolf Masch y que se ha podido materializar gracias a la colaboración entre el KBR, entre Fundación MAFRE y la Fundación Instituta Mathieu de Arte Hispánica. La exposición lo que pretende es de alguna manera presentar un Adolf Masch desde una perspectiva general, es decir, como fotógrafo, pero también como gestor de uno de los archivos sobre arte español, archivo fotográfico más importante de Europa. En este sentido me gustaría empezar haciendo referencia al título. El título de alguna manera apela a ese papel tan relevante que juega Adolf Masch en la cultura fotográfica barcelonesa de principios del siglo XX, es decir, su mirada se fue plasmando en los repertorios que se le iban encargando, creando un imaginario visual sobre la ciudad comdal, una ciudad comdal que estaba mutando su piel desde distintas perspectivas. Por lo tanto, su labor como fotógrafo es una labor muy importante para entender las transformaciones sufridas y vividas por la Barcelona novecentista. Por otra parte, es importante remarcar que, a pesar del título, Masch trabaja en todo el territorio catalán, aunque es verdad que gran parte de sus repertorios se centran en la ciudad de Barcelona, su ciudad adoptiva, digamos. La conferencia se centrará en distintas cuestiones que ayudarán a entender también el proyecto expositivo. Mi intención es empezar exponiendo cuestiones vinculadas con aspectos biográficos del personaje, para luego pasar a los primeros reportajes que realiza en Barcelona, para luego hacer referencia a esa especialización en materia patrimonial, siendo Masch uno de los pioneros en el género de la fotografía de patrimonio en Cataluña. Y finalmente llegaré a hablar del archivo Masch y de cómo Masch se convierte en un excelente gestor, haciendo posible que su archivo perdurara actualmente, por ejemplo, en el marco de la Fundación Amatier. Adolf Masch era natural de Solsona, concretamente nace en 1860, en una familia acomodada, su padre era procurador de los tribunales, su abuelo era notario, por lo tanto, él mantiene, sigue esa tradición familiar, se forma en el sector jurídico y también se convierte en procurador, igual que su padre. Sin embargo, su actividad como procurador tendría una duración muy breve, ya que el ejercicio de la profesión se llevaría a cabo entre finales de 1885 y 1887, que es cuando, mediante las fuentes documentales, sabemos que renuncia a ejercer como procurador. Y a partir de ese momento, deja Solsona, su ciudad natal, y se traslada a Barcelona. Realmente desconocemos los motivos que le empujaron a dejar una situación estable, también desde la perspectiva laboral, para mudarse a Barcelona y enfrentarse a un futuro incierto. Es decir, el mismo Masch no nos explica los motivos que le empujaron a ese cambio radical, simplemente nos dice que al llegar a Barcelona se forma como fotógrafo, pero no da más datos, por lo tanto, desconocemos los motivos que originaron dicho cambio. Tampoco sabemos en qué año llega a Barcelona, porque el mismo Masch en las entrevistas que concede en los años 20, tampoco lo explica. Sabemos o entendemos que ese traslado se da desde que renuncia a ejercer como procurador de los tribunales y hasta que se casa con Apolonia Castañeda. Es decir, en 1890 se casa en Barcelona, por lo tanto, en ese mismo año ya se encontraba residiendo en la ciudad comdal. En la diapositiva tenemos un retrato de Masch de 1890 que coincide con el año en el que contrae matrimonio, y a su lado un retrato posterior de su esposa, de Apolonia Castañeda, natural de Aitero de la Vega, y afincada en Barcelona, en donde trabajaba como modista. En 1891 nacería su primer hijo, Pelai Masch Castañeda, y unos años más tarde, en 1886, su segundo génito Mario, que moriría prematuramente en 1902 por meningitis tuberculosa. En ese contexto decimonónico, es decir, en el momento en que llega a Barcelona, pues sobre ese momento no conservamos información, información vinculada con su actividad profesional. Los anuarios comerciales nos hablan de un Adolf Masch vinculado al sector textil, no nos hablan de un Adolf Masch fotógrafo, pero, sin embargo, a finales del siglo XIX, mediante algunas imágenes familiares, pues podemos apreciar que ya trabaja como fotógrafo. Aquí tenemos un retrato de su hermano, un retrato de 1899, que se puede ver en la exposición, en donde vemos que hay una dedicatoria, el año, es decir, mayo de 1899, y un sello, un sello que nos indica que de alguna manera ya está trabajando probablemente como fotógrafo. Sin embargo, no sería hasta 1901 que se le citaría, tanto en los anuarios comerciales como en fuentes de otras características, como fotógrafo. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de la topografía médica de Sosona de Giuseppe Falpiplana, en donde, en un capítulo concreto dedicado a los habitantes de Sosona, residentes en Barcelona, pues nos habla de Adolf Masch como fotógrafo distinguido y director de Helius. Por lo tanto, oficialmente, a pesar de que ya estaba ejerciendo como fotógrafo, no se hablará de él como tal hasta el año 1901. Y aquí vemos, además, ese retrato que le realiza Pau d'Oart y que claramente remite ya a su profesión y se le retrata retocando material fotográfico. En 1901, Masch se encontraba al frente, por lo tanto, de un establecimiento denominado Helius, ubicado en Barcelona, concretamente en la ronda de San Pedro número 5. Y en ese caso, en la diapositiva, podemos apreciar ejemplos de material publicitario vinculado con esa primera actividad dirigida por Adolf Masch. Concretamente, un catálogo de materiales, de papeles fotográficos, puestos a la venta en ese establecimiento. Y en el otro caso, pues un cartel ya publicitario, en donde además se especifica que eran los únicos representantes de algunas marcas de herramientas fotográficas en España. Por lo tanto, estamos hablando de una actividad comercial híbrida, podríamos decir, por un lado, se dedicaba a la venta de material fotográfico y por el otro lado, pues también promocionaba y vendía herramientas para el ejercicio del oficio. Aquí también, mediante estos materiales, podemos abrir otro tema relacionado con los vínculos de amistad, los vínculos que más establece con artistas importantes de la época. Empezaría encargando material gráfico para introducirlo en ese tipo de elementos a Bonaventura Casas de Valls y, a partir de allí, otros artistas de renombre pues también producirían material publicitario para la empresa gestionada por más. Aquí tenemos otros ejemplos. Aquí ya entraríamos en otra fase, digamos, de esa trayectoria profesional. Ya Helius ha cerrado sus puertas. Helius desaparece de los anuarios comerciales, como es el caso del anuario Riera, en 1904 y, a partir de ahí, en 1905, aparecería un Adolf Mas al frente de una nueva empresa denominada Estudio de Fotografía Mas con distintas versiones, es decir, podemos encontrar material publicitario en el que aparece la misma empresa como Etabliment Mas, Photographic Studio Mas o Estudio de Fotografía Mas, es decir, se trata de la misma empresa pero Mas va jugando con distintas versiones lingüísticas. Y, a partir de ese momento, deja al margen la venta de materiales, de herramientas destinadas al oficio para centrarse exclusivamente en la producción de repertorios fotográficos. Esto quiere decir que el cierre de Helius no representó realmente un cese de actividad ya que todo lo producido, fotográficamente hablando, en la fase, digamos, de actividad de Helius se traslada a Estudio de Fotografía. El cambio reside en esa exclusividad en la producción de material fotográfico. Aproximadamente en 1905, es cuando ya aparece Estudio de Fotografía, se le encarga ese emblemático logotipo a Alexandra de Riquet, uno de los más utilizados a lo largo de la trayectoria de la empresa y unos años más tarde también Casas realizaría uno de los logotipos también emblemáticos de la empresa que además se puede ver en la exposición. La fecha de 1908 se inscribe ese logotipo aproximadamente en 1908 por esa similitud que se puede apreciar a nivel compositivo con un retrato que también le realiza Casas en 1908 en donde ya vemos un Adolfo más maduro comparado con un retrato anterior de finales del 1909, también obra de Casas, en donde lo vemos, digamos, en el acto de sujetar el disparador de la cámara y si nos fijamos en el logotipo de la empresa vemos que a nivel compositivo se remite al mismo esquema, digamos, adaptado a otra estética pero el concepto es bastante parecido. Y a partir de ese logotipo se producirían otros materiales como esa baldosa vidriada en donde vemos que el sujeto principal de la ilustración se mantiene y lo que cambia es la ubicación del nombre del establecimiento que desde la zona inferior pasa al registro lateral izquierdo. Para poder hablar de estas relaciones que Mas establece con estos grandes artistas y con otros intelectuales de la época me ha parecido oportuno empezar por esa fotografía de la Casa Martí sede de los Cuatre Gats. Mas documenta el edificio desde el exterior y desde el interior es decir, documenta las salas de los Cuatre Gats porque es posible que frecuentara dicho café y probablemente desde mi punto de vista es donde entre en contacto con todos estos intelectuales como es el caso de Ramón Casas o Santiago Rusiñol, entre otros. De hecho, vemos como en ese dibujo de Ricardo Piso además de Joaquín Mir, Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Ricard Canals, etc. también al final de la sala aparece Adolf Mas. Por lo tanto, un testimonio adicional que nos indica esa frecuentación de los Cuatre Gats un establecimiento comercial basado en el modelo del Chat Noir de París un lugar emblemático en donde se realizaban tertulias literarias exposiciones, espectáculos de títeres es decir, un centro, un catalizador de alguna manera de todas las tendencias que se estaban desarrollando a nivel cultural en la Barcelona de la época. Y aquí vemos como luego Mas mantiene relación con algunos de estos personajes que aparecen en el dibujo y los retrata en distintas circunstancias. Arriba vemos a Rusiñol a su lado, al lado de esa imagen, de ese detalle vemos a Pérez Romeo, el fundador de los Cuatre Gats o a Ricard Canals y a Ramón Casas. Entre las relaciones que establece con todos estos intelectuales y artistas las más duraderas serían las que establece con Santiago Rusiñol y con Ramón Casas. Ya hemos visto ejemplos de ese material que produce Ramón Casas en relación al establecimiento Mas pero también podemos ver esa relación plasmada en los repertorios fotográficos que el mismo Mas realiza en relación a espacios privados y al taller ocupado por el artista. Aquí de hecho estamos viendo el salón de la residencia de Ramón Casas y a su lado el taller del artista en donde además aparece uno de los agentes fundamentales en las dinámicas propias de los talleres de pintores o escultores como es la modelo. Una modelo que luego aparecería reflejada en estas obras pictóricas del artista. El hecho de que la relación entre Casas y Mas no era simplemente una relación comercial o entre fotógrafo y cliente se manifiesta por ejemplo en tomas como la que tenemos en la diapositiva en donde vemos como Mas se mueve con cierta familiaridad en el espacio ocupado por el taller del pintor. Adolf Mas es ese personaje sentado al final de todo detrás de Ramón Casas. Por lo tanto vemos que la relación iba más allá de la mera producción de retratos, logotipos o de la mera producción de fotografías. En ese caso es posible que la imagen se haya producido por su hijo Pelay Mas. Las relaciones con intelectuales y artistas se fueron plasmando en una serie de retratos que podríamos decir o definir como inéditos en el sentido de que cuando hablamos de Mas siempre pensamos en el género de la fotografía de patrimonio o en el reportaje urbano. Pero Mas también trata la temática de la retratística mediante una serie que realiza entre 1906 y 1910. Quizá una parte muy desconocida de su trabajo. Aquí vemos por ejemplo como retrata al arquitecto Josep Vilaseca o a otro arquitecto, Francisco Nebot, al pintor Ivo Pascual, discípulo de Joan Limona, es decir, un pintor que se dedica principalmente al paisaje o también retrato del poeta Joan Maragall o también del lebanista Gaspar Omar, uno de los personajes más destacados dentro de ese sector vinculado a la producción modernista. Más ejemplos de Ricard Canals o de Ricclarasso. Y aquí un retrato que tiene mucha potencia desde mi punto de vista es un retrato del escultor Josep Gimona que nos permite hablar de cuestiones formales, es decir, cómo Adolf Mas se aproxima a la retratística desde un punto de vista muy personal en donde los contrastes lumínicos se convierten en el eje vertebrador de la imagen, es decir, la luz es un elemento fundamental para retratar a todos estos personajes desde una perspectiva distinta, es decir, con esa aproximación de la cámara al rostro del sujeto, con estos impactantes contrastes lumínicos. Aquí otro ejemplo de cómo la luz es fundamental y cómo realmente no es tan importante identificar al sujeto, sino lo que interesa más es crear unos retratos impactantes, poderosos, que lleguen con fuerza de cara al espectador. En ese caso, pues es el retrato de Jaume Paisa, un pintor y dibujante. Una cuestión que hemos de remarcar es que Mas se dedica al retrato, pero su empresa no es un estudio de retratos, es decir, no sigue el modelo convencional de estudio de retratos basado en que cualquier persona o personaje anónimo podía acudir y solicitar retratos el día de su boda o el día de su comunión. Es decir, los retratos de Mas son retratos selectivos, es decir, retrata lo más granado de la sociedad catalana de la época de cara principalmente a la publicación de estas imágenes en prensa. Por lo tanto, sus retratos de alguna manera son selectivos, no se dedica a la retratística desde una perspectiva general y es muy importante remarcarlo. A partir de los años 10 sigue retratando y traigo como ejemplos la serie de retratos que realiza a dos personajes emblemáticos vinculados a las artes escénicas, como es el caso de Tortola Valencia y María Barrientos. Aquí lo que estamos viendo es un ejemplo de material destinado a la venta, un material que circula tal como lo vemos, con esa aportación del color que incrementa la fuerza de la imagen, por supuesto una fuerza que ya reside en el mismo personaje y que Mas es capaz de captar en toda su esencia. La serie que le dedica Tortola Valencia es una serie muy amplia, es una serie de 1914, que se plasma en toda una serie de imágenes que, como remarcaba anteriormente, trasladan mucha potencia y mucha fuerza de cara al espectador. En ese caso no tenemos esa iluminación, no tenemos la aportación de esa capa adicional porque la imagen que estamos viendo en la diapositiva forma parte del material interno del archiu Mas. Cuando el material salía del archiu Mas, en algunos casos se aportaba esa capa adicional de color para incrementar la fuerza de estos retratos. Lo mismo podemos apreciar en estos retratos de María Barrientos, también ambos retratos, el primero de Tortola Valencia y el retrato en cuestión de María Barrientos forman parte de la colección del Instituto del Teatro. Vemos también esa importancia del color que aporta evidentemente otra dimensión o introduce retrato en otra dimensión. Y en ese caso vemos cómo además se conserva material epistolar que nos permite contextualizar ese tipo de retrato. Aquí tenemos la carta que le dirige María Barrientos pidiendo que acudiera al estudio del coleccionista y artista Ola Gueyounien para que le realizara estos retratos. Volviendo a la serie anterior, es decir, a la serie de retratos que realiza entre 1906 y 1910, en este sentido podemos destacar toda una serie de cuestiones. La imagen incluida en la diapositiva, ese retrato de la cuñada de Antonio Puig, nos traslada de alguna manera una aproximación de Mas hacia la fotografía pictorialista, Mas en ningún caso se puede introducir dentro de los círculos pictorialistas porque realmente no se dedica a ese tipo de producción, pero vemos cómo el pictorialismo llega. Llega por distintas vías, probablemente por las revistas ilustradas que conocía perfectamente, que consultaba, pero también es posible que esa aproximación al pictorialismo llegara de la mano de otros fotógrafos que sí se dedicaban al pictorialismo, es decir, sí se dedicaban a la fotografía artística en estos momentos. ¿En qué elementos nos permiten hablar de esa aproximación de Mas al pictorialismo? Pues en la temática, es decir, estos retratos de sujetos con miradas perdidas, con esa introspección evidente en la imagen, estos contrastes lumínicos y también esa voluntad de enlazar, por ejemplo, con las iconografías marianas presentes en pintura y que también trabajaban los pictorialistas. Si nos fijamos en ese positivado digital hecho a partir del negativo de época, veremos cómo las manos ubicadas en posición de rezar han sido borradas, es decir, en un primer momento tendríamos esa conexión con estas iconografías marianas que estaban trabajando muchos pictorialistas en estos momentos. Evidentemente también el tratamiento de la luz es muy interesante y volvemos a ver la importancia de los contrastes lumínicos como elemento vertebrador del contenido icónico. Esa aproximación de alguna manera o la voluntad de enlazar con lo que se estaba haciendo dentro de los círculos pictorialistas queda de manifiesto en otras imágenes en donde vemos cómo juega con el desenfoque para que a la hora de publicar estas imágenes se obtuviera ese efecto muy parecido a lo que sería el efecto de un grabado o de un dibujo, es decir, un recurso que muchos pictorialistas también utilizaban a la hora de producir las imágenes. En la portada de Feminal tendríamos un primer retrato de la Ieta que es cómo se documenta ese retrato y a su lado otra toma del mismo sujeto pero trabajada de una manera distinta, es decir, fondo oscuro, unos contrastes lumínicos más marcados y la aportación de color en el caso del recogido de la mujer. Estas dos imágenes pertenecen a la misma serie pero finalmente de cara a la publicación en Feminal se escoge la otra toma. En el caso de estos contactos que mencionaba anteriormente con fotógrafos que sí se dedican al pictorialismo encontramos algunas pistas en publicaciones de época. En ese ejemplar de la Ilustración catalana de agosto de 1905 en el que se publicitaba la abertura de la nueva sede del estudio de Pau Duarte en el Paseo de Gracia en la casa Gio Murera. Ahí vemos también como más en 1909 retrata el exterior del establecimiento. Podemos observar en la fachada el rótulo del estudio de Duarte. En ese mismo ejemplar de la Ilustración catalana en portada nos encontramos con esa imagen de Duarte que evidentemente remite, como decía anteriormente, a estas iconografías marianas tan presentes en la producción pictorialista. Y a su lado tendríamos una publicación de Miquel Renom en el mundo científico. Renom era discípulo de Pau Duarte en donde vemos que se sigue la misma línea en este sentido. Y si cogemos esa imagen de la modelo María Riera de más de 1908, vemos que claramente la línea estética va en la misma dirección. Por lo tanto, no clasificaría más como pictorialista, pero sí podemos ver en parte de su producción cómo la influencia del pictorialismo llega y cómo se plasma en estas imágenes. Y aquí otra imagen de María Riera, pero en este caso posando en el interior de un taller de escultor que no he podido identificar. Es decir, las piezas de escultura no dan suficientes pistas para saber de qué taller se trata, pero vemos cómo a Más le interesa también documentar el funcionamiento de los estudios de artistas y por lo tanto estos agentes que forman parte de las dinámicas de producción, como es el caso de las modelos. Y luego sí tenemos estos estudios de artistas poblados de piezas, de obras y también podemos gozar de la misma presencia de estos artistas. En el primer caso es ese estudio compartido de Manuel Cano de Castro, Manuel Fontanals y José de Togores. Y en el segundo caso, pues ese estudio de Josep Gimona, en donde además destaca la gran capacidad técnica de Adolfo Más para generar esa sensación de profundidad a la hora de recrear o de documentar el espacio en cuestión. Y más ejemplos maravillosos de estos talleres de artistas donde el artista no está, pero podemos ver todos los elementos que configuran estos espacios de trabajo. Aquí estaríamos viendo el taller Masriera, la casa de estudio de los hermanos Masriera, con todas las piezas que configuraban dicho espacio. Más ejemplos, ausencia del artista, pero documentación del contexto de trabajo. Aquí podemos apreciar en la diapositiva el taller de Gaudí en la Sagrada Familia. Es una imagen de 1904. Y aquí conectamos con ambas cuestiones, es decir, el trabajo de los artistas y el retrato en el marco de la producción de Adolfo Mas. Cuando vi por primera vez esta imagen, que estaba totalmente descontextualizada, es decir, no estaba organizada en su propio archivo vinculándola a los talleres de artistas, lo primero que me vino a la mente antes de consultar el registro de época, que es donde aparece la información relacionada con la imagen, pues lo primero que me vino a la mente fue la paloma de Isidro Nonei, es decir, esa obra tan emblemática que se conserva en el Manac. A la hora de consultar el registro, pues me pude efectivamente verificar que la persona retratada era una gitana modelo de Nonei, tal como consta en la documentación de época. Aquí la similitud es clara, es decir, aparte de esa misma melancolía que podemos apreciar tanto en el retrato de Mas como en el retrato pictórico de la paloma de Nonei, vemos cómo a nivel compositivo la estructura es muy parecida. Mas evidentemente juega con estos contrastes lumínicos que tanto le interesan para dar dramatismo, para dar potencia a la imagen, pero en sí realmente hay una similitud clara entre las dos imágenes. Por lo tanto, aquí conectaríamos con el papel de la fotografía dentro de los talleres de artistas, es decir, es posible que esa imagen circular en algún momento en el taller de Nonei, igual que en otros ámbitos, también en el ámbito decimonónico, pues otros pintores tenían repertorios de fotografías en sus estudios para trabajar de una manera más cómoda y más ágil. Por lo tanto, esa conexión, digamos de nuevo, con las dinámicas productivas de los talleres de artistas. Aquí entraríamos ya en ese tercer bloque de la conferencia en el que iré enumerando o iré hablando de distintas cuestiones vinculadas con la primera actividad fotográfica de Mas. Una actividad fotográfica que se enmarca dentro del reportaje urbano. De hecho, Mas se considera como uno de los pioneros del fotoperiodismo en Cataluña. A pesar que, como ya he remarcado, no será hasta 1901 cuando finalmente nos encontremos con un Adolf Mas fotógrafo, tal como lo citan las fuentes, su actividad como fotógrafo ya había arrancado a finales del XIX. Hemos visto el retrato de su hermano, pero la prensa de principios del siglo XX también nos traslada o se convierte en testimonio de esa actividad primigenia de Mas. Además, una actividad primigenia muy concreta, es decir, nos encontramos con fotografías vinculadas con el sector deportivo que nos inducen a pensar que su formación ya era una formación estable como fotógrafo, ya había trabajado como fotógrafo, dominaba la técnica y por lo tanto podía dedicarse a ese tipo de imagen que requiere un dominio claro de la técnica fotográfica. En concreto, la imagen que estamos viendo que se titula Un salto mortal se publica en la revista Los deportes en 1900 y documentaba esa asemblea y fiestas federales de la Federación de Gimnástica Española. Aquí tendríamos las dos páginas en las que aparecen fotografías vinculadas con dicho reportaje y vemos cómo Más sigue trabajando en la fotografía deportiva, en ese caso unas imágenes sobre un concurso de hípica que se publican en el álbum Salón de 1903. En sí, Más en estos momentos no se especializa en un tema, en un género, sino que trabaja según encargo, es decir, según los encargos que le llegan pues acude a distintos acontecimientos de distinta naturaleza. Aquí hemos visto ejemplos de acontecimientos deportivos pero nos podemos encontrar con otro tipo de celebraciones como es la fiesta de las palomas de 1904. La prensa se hace eco de que muchos fotógrafos habían acudido a documentar dichas fiestas, hablan el artículo de fotógrafos amateur pero evidentemente también había fotógrafos profesionales y entre ellos pues más. Más tipología de acontecimientos que de alguna manera nos presentan realmente una Barcelona vista desde 360 grados. Por eso al principio hablaba de estos repertorios tan emblemáticos que han ido configurando un imaginario colectivo sobre la Barcelona novecentista. Aquí entraríamos en acontecimientos de tipo religioso la imagen que he escogido y que se puede ver en la exposición documenta la bendición de Barcelona desde lo alto de la catedral en mayo de 1904 una celebración que se sigue llevando a cabo una celebración digamos religiosa actual. Aquí vemos cómo esa imagen se publica además en la portada de la ilustración catalana otros tipos de acontecimientos en ese caso de tipo vinculados a otros aspectos de la sociedad la fiesta de la soledad catalana imágenes que luego aparecen publicadas también en prensa más imágenes de las que aparecen en prensa en este caso el grupo de senadores y diputados presentes en dichas fiestas y también evidentemente el comité ejecutivo de solidaridad catalana en ese caso estamos viendo al abogado y político Miquel Junién a Francesc Ambo también abogado y político y al periodista y también político Josep Roca y Roca es decir esa documentación de todo lo que estaba sucediendo en estos momentos en la ciudad de Barcelona desde la perspectiva religiosa social cultural y también política Más ejemplos la fiesta de la unidad catalana que se lleva a cabo unos años más tarde concretamente en 1916 en la sala hipóstila del Parc Güell una foto realmente espectacular en donde vemos de nuevo esa importancia que otorga la luz como elemento vertebrador de la imagen y aquí el banquete vinculado con estas fiestas en la zona superior de la diapositiva he introducido e incluido un folleto en el que se habla de 500 cubiertos y ahí vemos realmente esa gran afluencia de público en el marco de dicha celebración Más también documenta los establecimientos emblemáticos dentro de la producción arquitectónica por ejemplo del modernismo el Hotel Fondespaña el Barlelún o el emblemático Bar Torino esa imagen tan conocida pues que de alguna manera siempre viene a la mente cuando hablamos del Bar Torino pues es una imagen de Más de 1905 en un momento muy concreto de su trayectoria a partir de algunos encargos que recibe también se dedica a la fotografía de teatro aunque por lo general esa dedicación será muy breve no es un campo en el que trabaje a lo largo de toda su trayectoria solo lo hace en un momento muy concreto aquí estamos viendo un ejemplo esa reproducción pues del Barbero de Sevilla imagen realizada en 1905 en el marco del teatro íntimo y también mediante la prensa podemos ver cómo trabaja la fotografía de teatro entre los años 1903 y 1908 a partir de ese momento ya aparecerían otros fotógrafos más jóvenes más formados a nivel técnico para poder trabajar en ese tipo de imágenes como es el caso de Merletti aquí tendríamos en la zona izquierda una página de la ilustración catalana en la que aparecen imágenes de más completamente tres vistas de representaciones teatrales y a su lado pues otra página de otro ejemplar de la ilustración catalana en donde vemos que ya se le encargan ese tipo de imágenes a Merletti y por supuesto más también documenta las nuevas instituciones de carácter asistencial que abren sus puertas en Barcelona y que por lo tanto representan en aquel momento un avance importante en este sector por ejemplo la casa de la lactancia aquí tenemos al doctor Macaya que era el organizador de ese servicio de lactancia artificial gratuita tan novedoso que se implanta en Barcelona unas imágenes que circularían mediante la prensa en distintas revistas aquí el caso de Feminal el caso de la ilustración catalana vemos como se presentan varias imágenes de ese reportaje más imágenes de esa casa de lactancia que reflejan de alguna manera lo importante que llega a ser ese tipo de institución en estos momentos pero también otro tipo de instituciones de carácter asistencial como son los sanatorios aquí es sanatorio marítimo de San José en el barrio de la Barceloneta una imagen de 1913 o también estos nuevos pabellones vanguardistas fundados por la Diputación de Barcelona entre las Cortes y Horta es decir la conocida casa de maternidad y expósitos de Barcelona aquí estamos viendo el interior de una de estas instalaciones concretamente documentada en 1913 y toda una serie de imágenes que documentan estas nuevas instalaciones en ese caso estas imágenes que veremos a continuación pertenecen a la Diputación de Barcelona en el momento en relación a las imágenes en donde no especifico el fondo de procedencia se trata de documentos fotográficos de la colección de la Fundación Amadier por lo tanto voy especificando únicamente la procedencia en el caso de imágenes ajenas al fondo Amadier en ese caso sí que es una imagen ajena forma parte de la colección del Archivo General de la Diputación estos interiores en donde vemos de nuevo el empleo de la luz como elemento fundamental como recurso formal básico en la construcción de la imagen una luz que armoniza suaviza los interiores arquitectónicos aquí estamos viendo el pabellón de parturientas secretas de la maternidad una imagen que se puede ver en la exposición como la mayoría de las imágenes que he ido pasando otra imagen también de la diputación que forma parte de esa serie de imágenes que se pueden inscribir en la década de los años 10 y vemos cómo ese interés de más hacia la luz se traslada a todos los ámbitos aquí estamos viendo ese retrato del Fraile Ramón ubicado sujeto en el marco del claustro de San Esteban del monasterio de Poblet vemos cómo la luz de nuevo es un recurso fundamental a la hora de configurar el contenido icónico y es un ejemplo diferente para que se pueda apreciar ese empleo constante o cómo más utiliza la luz dentro de sus repertorios aquí ya saldríamos de los que son los repertorios de Barcelona pero me interesaba enseñar esa imagen porque es una imagen que se refiere a otro tipo de contexto y volviendo al tema de Barcelona sin duda no podemos nos citar la participación de Mas en el concurso de 1908 vinculado con la construcción de la Vía Laguetana es decir Mas también documenta estas transformaciones urbanísticas sufridas por el tejido urbano de la Barcelona de principios del siglo XX y el caso de la Vía Laguetana sin duda es un caso emblemático él participa en dicho concurso y llega a ganar varios premios es decir se le reconoce calidad a las imágenes que presenta y aquí tenemos un ejemplo de estas imágenes en donde vemos cómo en ese caso humaniza la arquitectura introduciendo o contemplando la presencia humana es decir estos niños que de alguna manera trasladan cierto halo de humanidad al contexto urbanístico y arquitectónico además los mismos habitantes que posteriormente pues tendrían que o que serían desplazados de alguna manera cuando pues estas viviendas pasarían por el derribo en este sentido al ver la serie vinculada con la Vía Laguetana visualmente conectado con lo que se estaba haciendo en Francia en un contexto muy distinto a partir de un encargo muy distinto pero vemos cómo a nivel compositivo como a nivel conceptual estas imágenes de más recuerdan de alguna manera a las fotografías de la vieja París que estaba realizando Laguetana evidentemente se trata de encargos muy distintos el encargo de Laguetana es un encargo dilatado en el tiempo que nada tiene que ver con un concurso pero a nivel compositivo a nivel conceptual de alguna manera las imágenes de más recuerdan a las imágenes que se estaban produciendo en París a pesar del hecho de que hemos visto que en un primer momento más trabaja básicamente el repertorio urbano a partir de un determinado momento da el salto al género de la fotografía de patrimonio en sí más ya había trabajado con patrimonio en el marco de estos reportajes en el marco de los encargos que recibe a principios del siglo XX ya está en contacto con el patrimonio y lo documenta desde distintas perspectivas aquí por ejemplo tendríamos esta vista de una sala de los que eran entonces los museos de la ciudadela por lo tanto ya trabaja con ese tipo de obra pero en un primer momento no se especializa porque realmente trabaja por encargo es decir si se le encarga documentar las salas del museo en cuestión lo hace pero si se le encarga acudir a un acto político también documente el acto político vemos que ya en 1903 también se dedica al patrimonio arquitectónico otro ejemplo de documentación de tipo museístico esa sala del museo del monasterio de Pedralbes de 1906 o sea ya tenía familiaridad con ese tipo de sujeto en 1906 que es cuando realiza la imagen la imagen que tenemos en la diapositiva Sanpere Miquel publica los cuatrocientistas catalanes lo que hace el historiador del arte en cuestión en sus páginas entre otras cosas es hacer referencia a la importancia que tiene la fotografía de cara a la investigación en materia patrimonial los fragmentos marcados vemos como nos habla de la importancia de estas imágenes para llevar a cabo comparaciones por ejemplo comparaciones de tipo iconográfico por lo tanto los investigadores son conscientes de la importancia que tiene la fotografía y de cómo han de incorporar la fotografía a sus investigaciones Sanpere Miquel lo explica claramente y en ese mismo contexto nos habla de Más y nos habla de Más como mi perito fotógrafo o mi fotógrafo es decir sabemos que Más trabajaba al lado de Sanpere Miquel a la hora de documentar obras que se estaban investigando la misma Mireia Fresha en algunos estudios sobre Sanpere Miquel también remarcaba esa colaboración entre fotógrafo e historiador del arte y Más le proporciona imágenes de anteriores es decir anteriores a la publicación de esa obra como es el caso de esa fachada de la casa municipal de la ciudad de 1902 por lo tanto vemos ya la existencia de esa colaboración con especialistas en materia patrimonial pero un momento un momento clave en este sentido coincide con el encargo de la misión del Instituto de Estudios Catalans esa misión organizada por el recién fundado instituto que se desarrollaría en el contexto del Pirineo para documentar aquel patrimonio ubicado en ese contexto geográfico para pasar al estudio y a la catalogación de ese mismo patrimonio más en ese sentido se convierte en fotógrafo oficial de la misión y documenta el entorno el viaje es decir un contexto inhóspito desde un punto de vista territorial desde un punto de vista vial un lugar de difícil acceso y vemos como se dedica a la documentación de todos aquellos bienes patrimoniales que van apareciendo durante estas visitas realizadas por los miembros de la misión en el cual encontramos por ejemplo a Pucci y Cadafal o también a Gudiol y Kunil por lo tanto personajes claves en el contexto de la historia del arte de la época desde mi perspectiva es a partir de 1907 cuando más se da cuenta de que hay un segmento de mercado que puede ocupar es decir se da cuenta de que puede encaminarse hacia la especialización en materia patrimonial para ofrecer ofrecer repertorios a todos estos investigadores que en estos momentos están trabajando en Cataluña en el contexto del patrimonio histórico artístico y a partir de ahí vemos cómo se aproxima cada vez más a la documentación patrimonial esta sería una imagen de la iglesia de Santa María de Mayeu de 1908 es decir patrimonio arquitectónico pero también patrimonio pictórico aquí podemos observar las pinturas murales de la iglesia de Santa María de Mur y en muchos casos estas fotografías de más se han convertido en el único elemento visual que nos permite conectar con estas obras en el contexto de origen que es donde se entiende la función de estas obras que en algunos casos además han salido de Cataluña por lo tanto documentos básicos también para hablar actualmente de las dinámicas vinculadas con el patrimonio a principios del siglo XX a partir de aquí está claro que más decide que su establecimiento fotográfico ha de trabajar prioritariamente el patrimonio evidentemente si llegaban en cargos de otras características también se realizaban pero básicamente se trabaja a partir de la documentación del patrimonio su hijo en los años 10 ya se había formado como fotógrafo era un fotógrafo ya autónomo y a partir de ahí se decide salir de Cataluña para empezar a documentar otros espacios patrimoniales ubicados en otras realidades geográficas de la península el primer viaje que se realiza fuera de Cataluña para documentar patrimonio es un viaje de 1913 que realiza Pelaymas a las Islas Baleares aquí tenemos una vista general de la Catedral de Palma de Mallorca y a partir del año 15 estos viajes por España se harían más frecuentes a raíz de la recepción del encargo del repertorio iconográfico de España de cara a la que sería finalmente la exposición internacional de Barcelona de 1929 es decir el estudio más se convierte por esa especialización en materia patrimonial que arranca con su padre es decir con más y que luego seguiría pues Pelay se convierte en el estudio fotográfico de referencia para desarrollar dicho proyecto y vemos como el primer viaje que se le encarga a Pelay es otro viaje a Baleares para documentar colecciones particulares y aquí tenemos el caso de la colección del cardenal de Spuch también se conserva la fundación Amatier que conserva documentación de tipo textual que acredita ese papel fundamental que ejerce el Archiu Mas en el marco del encargo en cuestión en ese caso es un nombramiento de 1918 firmado por Geron y Marturell un documento que servía para que se le dieran todas las facilidades para entrar en los monasterios para poder documentar de una manera ágil complejos arquitectónicos de difícil accesos como podían ser en algunos casos los monasterios de clausura por lo tanto también documentación importante para poder entender todo el trabajo desempeñado en el contexto del patrimonio histórico artístico por la empresa regentada por Mas a partir de 1918 Mas se da cuenta de que la labor de su hijo y de algunos fotógrafos internos del establecimiento ya no es suficiente para poder abarcar todas estas rutas que se realizan por España y es cuando van contratando a fotógrafos delegados que trabajarían en una franja cronológica concreta dentro del marco del estudio Mas un ejemplo de estos fotógrafos sería el caso de Valentí Farnioli que se convierte en el año 18 en el delegado oficial de la provincia de Girona trabajaría en estas campañas entre el 18 y el 19 aquí un ejemplo del material producido por Farnioli también la campaña de Galicia que en ese caso realiza Antognetti Alejandro Antognetti y el mismo Pelai Mas se reparten en las provincias gallegas y a partir de ahí producen ese material tan interesante para el estudio del patrimonio vinculado al contexto territorial en cuestión y aquí es interesante hacer hincapié que para Adolf Mas el concepto de patrimonio es un concepto amplio él no trabaja exclusivamente en patrimonio histórico-artístico sino que entiende que el patrimonio ha de contemplarse como patrimonio cultural desde una perspectiva muy amplia por lo tanto cuando sus fotógrafos recorren España no solo se centran en patrimonio histórico-artístico sino que también se centran en otro tipo de patrimonio como puede ser el patrimonio inmaterial este sería un caso de ese tipo de patrimonio concretamente la procesión de Santo Cristo de Schender de Alhama en Pontevedra por lo tanto también un concepto muy concreto de patrimonio un concepto muy amplio un ejemplo más de estas campañas que se realizan por España también fuera del proyecto de repertorio iconográfico de España ese proyecto o mejor dicho el encargo que recibe más se cierra más o menos en 1920 y de ahí pues arrancan otras campañas por el territorio español financiadas por otras instituciones aquí tendríamos el ejemplo de la campaña de 1904 que se realiza por Andalucía la imagen que luego se publica en el progreso fotográfico una imagen de Pelaymas es concretamente una imagen de Granada sería pues un ejemplo adicional vinculado con la labor que su hijo y otros fotógrafos realizan en el marco del estudio más y también material de trabajo que también se formula a partir de la recepción de dicho encargo es decir más se da cuenta que a partir del encargo del repertorio iconográfico de España sería conocido es decir su estudio fotográfico sería conocido a nivel nacional como el estudio fotográfico del repertorio iconográfico de España por lo tanto decide de alguna manera a partir de los años 20 decide ligar su producción interna con la denominación del proyecto es decir cuando hablamos del repertorio iconográfico de España Archiu más estamos hablando no del proyecto general vinculado con la exposición del 29 sino de un producto comercial que se engendra dentro del Archiu más para dar salida a material vinculado con el patrimonio producido desde el comienzo de la producción de más hasta prácticamente los años 30 por lo tanto un proyecto bastante amplio que se enmarca además en un momento en el que estudio de fotografía deja de denominarse estudio de fotografía y se convierte en Archivo o Archivo más aquí tendríamos el material publicitario de ese proyecto es decir cómo pues o mejor dicho material que informaba al potencial cliente sobre cómo adquirir estos catálogos enmarcados dentro del repertorio iconográfico del Archiu más unos catálogos organizados por tipología es decir arquitectura pintura y escultura y dentro de estos contextos por características es decir arquitectura y dentro de arquitectura arquitectura civil arquitectura religiosa etcétera este era el producto comercial que se ofrecía a los potenciales clientes como acabo de decir en estos momentos ya nos encontramos en otra realidad comercial ya no estamos hablando de estudios de fotografía sino que a partir de la década de los años 20 estudios de fotografía se convierte en Archivo más la misma denominación de la empresa nos da pistas sobre el cambio de perspectiva empresarial es decir se sustituye la palabra estudio por la palabra archivo más pretende convertirse o convertir su establecimiento en un lugar de confluencia de historiadores del arte y especialistas vinculados con la gestión patrimonial esa idea se basa en la voluntad de querer poner en marcha la consulta pública de sus colecciones es decir estas imágenes se podían comprar pero también se podían consultar por lo tanto quiere que su fondo se convierta en una herramienta de cara a la investigación por lo tanto replantea su modelo comercial genera una nueva estructura interna para que la consulta fuera ágil y formula por lo tanto una nueva empresa y es importante remarcar ese objetivo vinculado con la consulta no solo con la venta de material evidentemente es una empresa comercial que ha de sobrevivir mediante la venta por lo tanto la vertiente comercial se mantiene pero por otro lado pues los investigadores podían ir y consultar libremente el material producido aquí lo que estamos viendo son los archivadores originales del archivo más que actualmente se conservan en la fundación Amatier en donde ese material de consulta pues se iba distribuyendo y organizando en 1923 ya estamos hablando de Archiu más ya se ha reformulado la marca comercial aquí estamos viendo la sede de la calle Rossellón que coincidía con su domicilio familiar es decir después de Helius que como hemos visto tenía su sede en la ronda San Pedro de Barcelona pues la actividad comercial se traslada a la calle Rossellón y allí se quedaría hasta 1923 en 1923 Amatier se da cuenta de que el volumen del material producido realmente es importante y que necesita un espacio superior para poder organizar físicamente dicho material y decide mudarse de o mudar su estudio fotográfico de la calle Rossellón a la calle Frenería número 5 en un inmueble ocupado anteriormente por Alexandre de Riquet y Miquel Utrillo brotando un espacio muy emblemático dentro del contexto de la Barcelona de la época en la diapositiva tenemos la invitación o la comunicación oficial en francés que dirige a los clientes a clientes que ya en estos momentos se vinculan al ámbito internacional para comunicar ese cambio de sede por lo tanto se reformula el concepto empresarial se reformula la marca comercial ya se habla de Archumas y también se reformulan estos logotipos tan emblemáticos que habían producido autores como Ramón Casas aquí tenemos ya como se pasa de aquel logotipo inicial en un primer momento se mantiene como obrador fotográfico Archumas Frenería 5 pero luego cambia es decir se mantiene digamos el estilo pero cambia el contenido de ese logotipo y van apareciendo también estos archivadores tan típicos y tan característicos del espacio en cuestión aquí ya estaríamos en el interior del Archumas en la calle Frenería es una imagen de 1927 que nos permite además ver ese planteamiento tan amplio que pone en marcha más es decir no solo dichas de consultas ahora explicaré en qué consistían sino también una biblioteca organizada de cara al trabajo de los mismos trabajadores pero también de cara al potencial usuario un planteamiento totalmente novedoso inédito si nos centramos en los estudios fotográficos contemporáneos y también en estudios fotográficos europeos que se dedican al patrimonio era algo totalmente novedoso y más era consciente de la novedad de ese planteamiento la principal novedad residía en las herramientas de consulta más era consciente que en un fondo tan amplio que en el año 41 cuando se es adquirido por Teresa Madier había llegado a los 100.000 negativos es decir era complicado gestionar la consulta si detrás no había un buen sistema de organización lo que hace más es organizar todo el material producido por topográficamente es decir por provincias españolas y dentro de las provincias por localidad y dentro de la localidad por contexto es decir calles iglesias edificios civiles museos colecciones particulares etc de esa manera a la hora de atender las consultas era mucho más fácil poder enseñar el material que existía sobre un determinado enclave monumental para poder gestionar las consultas inventa unas denominadas fichas gráficas que es como él denomina estas fichas aquí estaríamos viendo las dos caras de ese material también en la exposición se ha incluido un ejemplar de ficha de consulta en el que queda visible digamos la cara posterior y estamos viendo como no se limita solo a proporcionar la imagen sino que introduce información de tipo textual para contextualizar la imagen vemos como tenemos la fecha el lugar pero también una breve descripción aquí nos está diciendo que hay una majestad que es un cristo románico del siglo XII y en este sentido es importante remarcar que él trabaja colaborando con los historiadores del arte es decir los historiadores del arte le proporcionan información rigurosa para poder documentar correctamente dicho material en algunos casos evidentemente el contenido de estas fichas luego ha sido digamos actualizado a partir de nuevos estudios vinculados con estas piezas pero en aquel momento esta es la información que se proporciona al investigador se trataba de un sistema tan novedoso que más delega al fotógrafo Rafael Garriga delega dicho fotógrafo para que presente este nuevo sistema archivístico en el VI Congreso de Fotografía de París de 1925 porque en Europa no existía ningún archivo fotográfico y tampoco ningún archivo fotográfico especializado en patrimonio basado en ese sistema de consulta por lo tanto es importante remarcar la labor de más como fotógrafo pero también la labor de más como gestor de ese archivo es imprescindible para entender digamos al personaje aquí también otra vista de la sala del Archimás con los trabajadores pues desempeñando distintas tareas y en este sentido ese sistema de consulta estos repertorios tan tan importantes sobre patrimonio peninsular hicieron posible que hispanistas norteamericanos viajaran de manera constante a Barcelona para acudir al Archimás para consultar dicho material y también para encargar campañas fotográficas CUC por ejemplo encarga distintas campañas fotográficas al Archimás aquí estamos viendo un retrato de dicho investigador aquí tenemos un fragmento publicado en el pueblo católico en el que se habla de una visita que realiza el reportero el periodista al Archimás y no voy a leer todo el texto por falta de tiempo pero si nos fijamos en las últimas tres líneas el mismo periodista nos dice que Mr. Cook el representante delegado en Europa del opulento coleccionista hispanófilo norteamericano Harington consultaba con don Adolf Mas acerca de grandes proyectos relativo a un completo álbum artístico de España es decir hace directamente referencia a estos nuevos encargos que le llegan de Ultramar y ese mismo periodista también nos habla del personaje es decir cuando visita el archivo y se documenta para poder escribir sobre la actividad del archivo introduce una peculiar descripción de Mas que me parecía interesante introducir en la conferencia voy a leer algunas partes de esa descripción nos habla de don Adolf Mas creador y fundador del archivo poeta literado artista de corazón es un hombre interesante y simpático en su aspecto hay esa restancia de los hidalgos catalanes que aunque en la viejez no pierden cierto gentil empaque de gallardía salto algunas líneas y sigo cae por sus hombros una melena gris que recuerda aquellas de los próceres cortesanos del siglo XV su mostacho y su sotobarba terminada en punta evocan el rostro de un caballero de los que rodean al marqués de Espinola en el cuadro de la rendición de Breda es decir una descripción algo poética algo peculiar del personaje se refleja también en ese retrato que tenemos en la diapositiva para ir acabando pues Mas fallece en diciembre de 1936 concretamente el 1 de diciembre por causas naturales a pesar de que en estos momentos ya están en marcha todas las dinámicas vinculadas con la guerra civil en enero de 1937 Joaquín Folky Torres le dedica un escrito que se publica en el boletín de los museos de arte de Barcelona aquí estamos viendo la portada y el texto en cuestión y ese texto es muy interesante para poder entender esa labor que realiza Adolfo Mas y también para llevar a cabo unas reflexiones digamos que cerrarán mi intervención voy a leer ese fragmento y luego pues aportaré dichas reflexiones desde hace más de 30 años Adolf Mas había orientado su laboratorio fotográfico hacia la obtención de clichés de obras de arte Mas inició su magnífico archivo hoy indispensable a todos quienes en el mundo trabajan en estudios de historia del arte español Adolf Mas tuvo un colaborador admirable en su hijo Pelay formado por su padre en el oficio infiltrado el espíritu del padre en el joven fotógrafo Pelay Mas se convirtió en una prolongación de él con juventud y energía para recorrer los más apartados rincones de la península así se formó el archivo Mas por el esfuerzo de dos hombres inteligentes y activos que ponían todas las ganancias de su oficio en la obtención de nuevos clichés todos los centros de estudio de Europa y de América del Norte los conocen y donde salen libros de arte ocupándose de cosas de España el nombre de archivo Mas sale en el pie como una prueba de la eficacia de la organización tan modestamente comenzada y tan esforzadamente proseguida y es interesante en este sentido para abrir una reflexión sobre el papel que juega su hijo en el archivo Mas cuando se habla de archivo Mas siempre se piensa casi de manera exclusiva a Adolf Mas pero su hijo Pelayo y todo el equipo que trabaja bajo la supervisión de Mas contribuyeron en el funcionamiento del archivo y de hecho su hijo Pelayo es quien incrementa sustancialmente el fondo del archivo Mas en relación a gran parte de las campañas que se realizan por toda España para documentar dicho patrimonio por lo tanto es importante también reconocer la labor de su equipo del equipo que dirige de manera sabia Mas pero también y sobre todo la labor que desempeña Pelayo Mas en el archivo muchas gracias Carmen muchas gracias ahora abrimos turno de preguntas no sé si hay alguna pregunta en la sala no yo si no te lanzo una que nos ha llegado por el chat de acuerdo tú ya has ya has entrado ya lo has reflejado en algunas de las imágenes que has compartido pero nos pregunta un asistente online ¿qué volumen de imágenes hay sobre el trabajo de Gaudín? exactamente no sabría decir pero el volumen es importante porque Mas también se podía considerar como el fotógrafo del modernismo es decir él está siempre presente ahí donde se está construyendo algo o conformando artísticamente hablando algo de interés por lo tanto la obra de Gaudí está ampliamente documentada y de hecho actualmente la exposición que se dedica en el Manac parte de las imágenes que se exponen proceden de la Fundación Instituta Mayor de Arte Hispánico y reflejan esa documentación de la obra de Gaudí hemos visto por ejemplo el interior del taller de la Sagrada Familia por lo tanto Mas sigue también el trabajo de artistas y arquitectos y documenta producción contemporánea por supuesto y el volumen es importante en este sentido no sabría decir el número pero si se trata de un volumen importante Carmen puedes comentar un poco el papel de las mujeres en el en el en los trabajos que se hacían cotidianamente porque me parece que es un tema por supuesto interesante y es un poco como Huntington en la Hispanic Society ¿no? Sí un papel muy importante Sí por supuesto evidentemente hay muchas mujeres en plantilla Mas tiene una atención especial en relación por ejemplo a los derechos de los trabajadores y sabemos mediante la documentación que hasta activa seguros de maternidad de cara a sus trabajadoras por lo tanto tiene una consideración importante de la labor que desempeñan sus trabajadoras todas las trabajadoras es decir las que se podían dedicar al retoque por ejemplo su mujer colabora en tareas propias del archivo siempre está presente en el archivo para ayudar en todo lo que se le se le proponga y luego tenemos mujeres fijas en plantilla como por ejemplo las mecanógrafas que son quienes redactan la correspondencia por ejemplo o quien redactan las mismas fichas de consulta en un determinado momento una labor que quizá no se asociaría a la labor desempeñada dentro de un estudio fotográfico pero que si se daba en un estudio fotográfico no es solo el fotógrafo quien trabaja sino que tiene toda una serie de trabajadores y trabajadoras desempeñando distintas funciones por lo tanto tendríamos por ejemplo las mecanógrafas hay un momento en el que aparece también una directora o responsable de laboratorio no se especifica muy bien a qué se dedicaba quizá a supervisar más que a trabajar físicamente con los materiales no lo sabemos pero si las mujeres desempeñan un papel importante las trabajadoras en ese marco en ese funcionamiento del archivo más que de otra manera pues no hubiera tenido el mismo rigor o la misma rapidez a la hora de inventariar el material fotográfico etcétera de hecho en la exposición he querido incluir un retrato de una de las mecanógrafas del archivo más para visibilizar otros trabajos que se desempeñan en un establecimiento vinculado con el sector fotográfico por lo tanto si hay una presencia importante de mujeres en muchos casos no sabemos exactamente qué papeles desempeñaban pero si en otros casos pues sabemos podemos asociar por ejemplo el papel de mecanógrafa a distintas mujeres que trabajan dentro del archivo más nos llega otra pregunta Carmen que se interesa por saber si Pelay el hijo continúa un poco el modelo de negocio del padre sí es decir cuando en el año 36 más fallece Pelay en aquel momento se encontraba de campaña por Andalucía por lo tanto se queda unos años sin poder regresar a Barcelona se queda trabajando en España para documentar los destrozos que estaba sufriendo el patrimonio como consecuencia de la guerra civil cuando regresa a Barcelona él mantiene el mismo modelo es decir el mismo sistema de desarrollo de campañas de producción de material pero es cierto que debido a las circunstancias propias derivadas de la guerra civil la producción pues sufre de alguna manera un parón es decir ya no llegan tantos encargos los hispanistas ya no piden tanto material a más habían aparecido otros fotógrafos que también al archivo más me refiero a Pelay más habían aparecido otros fotógrafos que se habían especializado en el género de la fotografía de patrimonio como es el caso por ejemplo de Josep Bugudiol y su hermano que trabajaba en ese sector y por lo tanto aunque él mantiene ese modelo de archivo no funciona debido a las circunstancias históricas y de allí viene pues esa decisión probablemente de vender en 1941 todo su fondo fotográfico las herramientas de trabajo a Teresa Matier que tenía la intención de fundar la que sería pues la Fundación Instituta Matier de Arte Hispánico es decir un centro dedicado a la investigación en materia patrimonial en patrimonio español que tenía que contar con el fondo más porque era una herramienta básica para poder trabajar la historia del arte desde una perspectiva práctica es decir para llevar a cabo estos estudios tan importantes por lo tanto sí mantiene el modelo de negocio pero por las circunstancias históricas pues no funciona bueno si nadie más tiene ninguna ah pues sí estupendo gracias no es una pregunta es simplemente en primer lugar que agradezco a la doctora Perrotta la seva magnífica presentació de la figura de Mas i sobretot la Fundació Mafre que en col·laboració amb l'Institut Matier ha fet una cosa que sembla increïble que és fer una exposició per un dels fotògrafs més importants de Barcelona que tots els historiadors de l'art coneixem que tots els historiadors de la fotografia coneixen però que Barcelona desconeixia profundament perquè mai s'havia fet una exposició monogràfica mai se li havia dedicat tanta atenció i per tant jo espero que l'exposició ja m'ho ha semblat quan he fet un tom abans sigui un gran èxit vull dir que veig que la sala estava plena però crec que és una figura que s'ho mereix absolutament la Carmen ens ho ha explicat magníficament com com n'és d'important aquest fotògraf però clarament sense sense la col·laboració d'institucions com aquestes que s'hagin posat d'acord doncs per per posar de relleu aquesta figura doncs per molt important que siguin sempre queden una mica amagades per altres qüestions i per tant era simplement un agraïment general a tots els a tots els que han intervingut que aquesta exposició sigui possible Bueno, pues ahora sí Carmen, de nuevo muchísimas gracias tu conocimiento sobre el tema és impresionante i crec que això se refleja en la exposició que has comisariado és un honor y como decía Carles esperamos que la visite muchísima gente Gracias por hacer posible la materialización junto con la Fundación Amadier de ese proyecto Muchas gracias Gracias a ti Carmen gracias a todos nos vemos el 8 de marzo con el inicio del siguiente ciclo Ariela Aisha Azulay nos acompañará a las 7 de la tarde en KBR Gracias 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 Gracias